Gracias, gracias, amado, Francis, gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en este programa de mañana. En el día de hoy quiero tratar dos temas. Primero, lo que tiene que ver con la educación virtual, brevemente, y luego voy a hablar sobre la situación que pasó Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, cuando se le pincharon dos neumáticos a su yipeta, que ha provocado una serie de conjeturas en la República Dominicana. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Gracias a los muchachos que ponen las imágenes ahí. Esa es la Lincoln Navigator del presidente Luis Abinader. Una de ellas. Sí. Miren, ayer los que estuvimos viendo la audiencia de la acción de Avias Corpus sometida por Marlene Martínez solicitando su libertad, pudimos darnos cuenta de algunos fallos que se dieron en la audiencia. Hubo varias ocasiones. ¿De la audiencia o de la tecnología? De la tecnología. Ok. Pónganle atención a esto que voy a decir. Se presume, ¿verdad? Se entiende que tanto José Hopperman como Ingrid Hidalgo, como cada una de las partes, y la propia jueza, se me escapa el nombre, tienen un internet estable. Carmina. No sé, no recuerdo el nombre. ¿Qué es Carmina? Pero yo que estuve observando cuidadosamente esta audiencia, pude darme cuenta que en ocasiones hasta la propia jueza salió de la audiencia. Y volvió y tuvo que decirle, me quedé en tal sitio, y entonces Ingrid Hidalgo tuvo que volver a explicar todo lo que había explicado. Esa es la crítica que se le tiene a la virtualidad. Sí. Porque eso ahí rompió la inmediatez. Y no es lo mismo la dramatización, por ejemplo, que tú haces en un momento, a tener que volver a repetir de nuevo. ¿Qué quiero significar con esto? ¿Qué es lo que quiero destacar de esto? Que si eso es José Hopperman, si eso es el internet de Ingrid Hidalgo, que son gente que se entienden de clase media alta o de clase alta, que tienen internet estable, que presumo que viven en lugares céntricos de sus respectivas ciudades, se entiende que el internet es muy bueno. No, y aún así a ellos les falló, incluyendo la jueza, que yo cuando vi que se salió, se paró la audiencia. Espérense que se desconectó la jueza. Y luego entonces volvió a conectarse y le pidió a la abogada Ingrid Hidalgo que por favor repitiera lo que había dicho en sus conclusiones. Oigan esto. Yo entendí que tú habías dicho como que ella se paró de su asiento. No, no, no. Fue que se le cayó el sistema. Ya entiendo. Ella salió, cuando yo entendí que ella se había parado. Y gracias por la pensada de la gente que no me estaba entendiendo. Exactamente, yo entendí. Se le desconectó del sistema, aparentemente le falló el internet y salió de la audiencia. Sí. O sea, salió de la audiencia y entonces todo el mundo se quedó, espérense, que se le cayó el internet a la jueza. Y vale decir que de la estructura de transmisión de la audiencia, porque es la jueza. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes, si eso es a una jueza, a un juez, en el sistema, que se le cae el internet, que le falle el internet, ¿qué no serán los estudiantes de la República Dominicana cuando se conecten? O a los mismos abogados. Más de dos millones. O a los mismos abogados. O a los abogados. Que hay abogados que de verdad, adredes, han participado de audiencia en un parqueo, sentados en una sombrita. Sí, y en carros, y tú ves gente en carro también. Y presentando pruebas, es lo que es más interesante. Entonces, miren, qué importante que se pudiera dar esto ayer para uno ir visualizando lo que pudiera darse en el año escolar virtual. Señor, esto no es un juego. Yo le estoy advirtiendo desde junio, porque imagínense ustedes, esta gente que se supone tienen la capacidad de pagar un internet bueno, estable, de más de 5 gigas, y a ellos les falla en plenas audiencias. Imagínense ustedes a los niños de nuestros barrios y de los lugares más remotos de la República Dominicana. ¿Qué le va a pasar con un internet de cuántos gigas? ¿Cuál es el más barato que hay? Dos o tres gigas. Dos o tres gigas. Mega, 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 mega. Tenemos técnicos aquí que saben de eso. Mega. ¿Ustedes creen que es verdad que los estudiantes, no importa, no importa, van a estar, van a estar conectados de manera estable? Todos, más de 2 millones de estudiantes en la República Dominicana completa, incluyendo los colegios privados. Eso, eso lo vamos a ver y espérense, esperen a escuchar las denuncias. Pero, ¿qué pasa? Ojo aquí, atención, y ojalá pudiéramos contactar hoy a Sixto Gabín. La información es de que la mayoría de los presidentes de las seccionales de Salcedo, de Tenares, de Castillo y de Villarriba, del ADP, van a pasar a puestos del gobierno en el Ministerio de Educación. Lo que significa que se debilita al ADP, y eso es peligroso, porque pudiera ser que las denuncias ahora comiencen como que a maquillarse, y como que no, bueno, la cosa va bien, pero la presidenta es una quinta columna. Entonces, es un cuadro, como quien dice, del PRM, no, cuidado, Xiomara Guantes, es un cuadro del PRM, entonces, eso es peligroso, eso es peligroso. Ahí le dejo esa bola en la cancha de ustedes, para que ustedes lo analicen. Si a una jueza y a abogados de clase media alta, se le fallaba el internet en plena audiencia, con la importancia de esa audiencia, y se desconectaban a cada rato, y la cámara, y aquello, y lo otro. Imagínense ustedes a los estudiantes, cuando se conecten más de dos millones de estudiantes con sus respectivos maestros en la República. Me dice, Amado, que la plataforma de la Suprema se cae a cada rato, pero la de la UAS también se cae a cada rato, pero la de la UAPA, donde yo estudié, los días que había, por ejemplo, para tú inscribirte, eso era, porque se caía a cada rato, porque cuando mucha gente demandan lo mismo, se satura. Pero tranquilo, que eso no faltará mucho para que lo veamos. Creo que estamos yendo al abismo con relación a esto. Por otro lado, el bochinche de la semana, sí, bochinche, ponme el video ahí, Joanny, tres minutos me quedan, por ahora que viene lo bueno, Israel, me va a cortar, me va a cortar. Ponme el video ahí de la yipeta, señores, miren, Luis Abinadería para Manzanillo, eso es, la costa norte de la República Dominicana, está haciendo visitas los domingos, ojo, muchachos, Luis Abinadería está haciendo visitas los domingos, a diferentes puntos, especialmente turísticos, estaba en Montecristi ahora, en la bahía de Manzanillo. No son visitas por sorpresa, pero él visita sorpresivamente algunos lugares. Resulta que se le han pinchado, se le han, utilizan varios términos, pinchado, ponchado, la gente del barrio dice, se le ha pinchado, se le reventaron dos neumáticos de la Lincoln Navigator. Esos neumáticos se ven enjuqueados. Sí, miren, se le pincharon dos neumáticos. Los neumáticos de la Lincoln Navigator del presidente Luis Abinadería, y de una vez vienen las especulaciones, que cómo va a ser, que cuidado, que un vehículo blindado, primero, que eso debe ser obra del PLD, atacando a Luis Abinadería. ¿Cómo va a ser? Segundo, que una amiga tuya, comunicadora, periodista de la República Dominicana, a la que yo... No me digas que es de aquí de Macorí. Ella es de aquí de Macorí, esa periodista que tú mencionas. Una que habla mucho de Iparate. ¿Tú sabes cuál es? No, esa no puede ser de aquí. Bueno, no, no, no. Una que habla mucho de Iparate. Publicó ayer en su cuenta de Twitter que ese pinche dos gomas es muy raro. No, eso no es raro. Señores, y ya se está especulando en la República Dominicana. Con qué esto pudo ser un atentado. ¿Pero qué es esto? La gente aparentemente no sabe que esa Lincoln Navigator, para donde quiera que va, va primero con una avanzada de jipetas que van adelante. ¿Oigan esto? Claro. Que van delante. Y otro paquete de jipetas que van detrás. Se llaman la presidora. Y se le pincha precisamente la goma al presidente. Y es un atentado. Pero ven acá, pero por Dios. ¿Y qué es esto? Mírenle la goma a esa jipeta que aparentemente Luis Abinader, como es una persona de clase alta, la tenía de lujo. Mírenle los aros a esa jipeta. Esa jipeta no es, esas gomas no son para trabajo. Pudieron haberse pinchado con cualquier tontería. Porque no son para eso. Podrían tener mucho tiempo sin uso. Exactamente. Lo que sea. Las gomas se vencen, igual que cualquier tontería. Claro. Tienen un tiempo de vida útil. Y darle ese fuete desde la capital para allá arriba, para Montecristo. Manzanillo. Y entonces ya se está especulando con que esto pudo ser un atentado. Pero señores, ¿en qué país es que estamos viviendo? ¿Y quién le ha dicho a ustedes que en la República Dominicana, luego de lo que pasó con Trujillo y a principios de los 12 años de Balaguer, aquí se atenta contra nadie? Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada. Aquí la gente le bocea de tú a tú al presidente y le dicen de todo y no pasa nada. Déjense de eso. ¿Qué bochinche es ese? Entonces, vamos a direccionar la denuncia hacia cosas realmente, caramba, que... Pero por Dios, ¿qué es eso? Un atentado del presidente Luis Abinader porque el PLD dijo que no hagan denuncias irresponsables. Ya quieren mezclar una cosa con la otra. ¿Qué disparate es eso? ¿Es un disparate pensarlo? Es un disparate pensarlo, pero más disparate aún es decirlo. Pero todavía mucho más disparate es compartirlo en una red social donde todo el mundo la guarda. Todo el mundo no le hace capture y guarda eso. Por Dios. La comunicación en la República Dominicana debe orientarse hacia otro sentido, no al chisme de patio, no al chisme barato. Pero me dio vergüenza ayer incluso ver a un amigo de familia de Francia, ¿verdad? Vinicito Castillo, que dijo que el presidente debe usar vehículos blindados porque la mafia que salió, se refiere al PLD, era muy peligrosa. Ya, esa es su opinión. Pero me dio vergüenza a un tipo con tanto nivel. Eso es un disparate. Saltar con eso es un disparate. Y que use menos helicópteros. En la República Dominicana, pero por Dios. Y que use menos helicópteros. Pero por Dios. En la República Dominicana, ¿y qué es esto? No, hombre, no, déjense de eso. Vamos a debatir cosas más importantes. Vamos a tratar de no engañar tanto a la sociedad con cortinas de humo. Que a veces se hace cualquier cosita para levantar una cortina de humo. Y que no se vean las cosas reales que están en el fondo. Vamos a investigar casos reales. Como aquí en San Francisco, los casos que están hablando de niños que están siendo violados por padrastros. Oye, su papá lo hubiese dicho con más elegancia. Su papá Vincho. ¿Cómo lo hubiese dicho Vincho? Vincho hubiese dicho es sagabilla criminal. Vamos a hacer, vamos a direccionar, señores. El foco de atención de la sociedad en cosas realmente importantes. No embullas. No embullas ni en cortinas de humo. De círculos ominosos. Ni en espuma de chocolate. Las gomas de Luis Abinader se pincharon. Porque se tenía que pinchar por lo que sea. Si hubiese sido un atentado. Lo explotan las primeras cinco yispetas que pasan adelante. Tenía que ser la de Luis Abinader. ¿Qué es como cuántas yispetas pasan delante? No, alguna dos o tres. Y detrás va una o dos. O sea, siempre va una caravana de... Y además van los funcionarios aparte. Claro. Pero además, la tecnología que tenemos en la República Dominicana para pinchar goma salió justamente en el momento cuando iba a pasar el presidente por esa cartera. ¿Quién se le acerca a una caravana presidencial? Pero por Dios. Esas gentes pasan a millón por donde quiera que van. Antes, cuando Nachosín hacía, convocaba una protesta, se cogían las grampas de clavar los alambres y la doblaban y entonces quedaban siempre con una punta para arriba. Y eso era lo que tiraban. Sí. Pero se pichan varias. ¿Eh? Se pichan, ¿verdad? Claro. Pero no así. Entonces, y nada, con esto concluyo. Pidiéndole a la población, por favor, dejemos el show y el circo. Es especulación, ¿verdad? Sí, un circo lo que tenemos. ¿Cómo?